¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta final del torneo FIFA 2020, organizado por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos. Ya me acompaña también el gran Tomás Roncero. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, campeón? Aquí estamos, paixano. Bueno, pues estamos a unos minutitos de que empiece esta gran final. Además, hemos adaptado y nos hemos, bueno, pues hemos cambiado a horario champion, podríamos decir, porque vamos a empezar prácticamente a las 9, 9 y 5 de la noche. Lo bueno se hace esperar, ¿eh, Tomás? Hemos tenido algún fallito técnico. Es que ya sabemos que es la tecnología, no sé, tío, pero bueno, estamos bien, estamos bien, por favor. Bueno, pues la final que va a enfrentar en este caso a Angelillo y a Navarro. Angelillo, creo que es natural de Ciudad Real y en el caso de Navarro es de Villarrubia de los Ojos, de tu pueblo. Tomás, no sé si tienes algún favorito para esta final. Hombre, yo supiera por la querencia del paisano que sea Navarro, pero para que Navarro no sé si va con el Barça o con el City. Eso para mí es importante. No sé cómo se han repanteado los dos equipos. Creo que Navarro, si no me equivoco, es el Manchester City. Angelillo es el FC Barcelona. Así que en este caso te va a tocar ir con el City de Guardiola. Ojo a esto, ¿eh? Bueno, ya, la verdad es que me lo he dispuesto el City, ¿eh? Pero bueno, me lo he dispuesto complicado. Pero bueno, dentro de eso, evidentemente prefiero el City. Nada. Además, teniendo la justa de que Navarro es paisano, pues bueno, vamos con el City. Vamos con el City. Bueno, de todas formas, vamos a dejar los colores a un lado porque va a comenzar ya esta gran final entre el City y el FC Barcelona. Empieza tocando la pelota el conjunto dirigido por Guardiola, dos jugadores que han realizado un gran torneo. Las pruebas, a las pruebas me revito. Están los dos en la final. Esto ya ha comenzado. Tomás. Bueno, vamos a ver, ¿no? Los dos equipos como acaban distribuyéndose y a ver quién muestra un poco más de jerarquía, ¿no? A ver, si vemos el City que jugó el día de Bernabéu, yo creo que el City tiene que ganar. El Barça, la verdad es que en Europa lleva unos años que se le atascan, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace poco se cumplieron ese añito, ¿no? Desde el 4-0 de la remontada de Liverpool en Anfield, pero bueno, en cualquier caso el Barça que va a intentar levantar el título continental en esta gran final jugando la pelota Fernandinho, tocando para el Kun Agüero, se da la vuelta el argentino. Agüero al larguero. Agüero es Agüero. Primera, no casi. Es de los pocos futbolistas de verdad que me ha dado mucha rara que me ha ido a Madrid porque lo tuvo hecho prácticamente y Florentino en el último evento no quería movida con el Ángel Gil, que tiene muy buena amistad, con Cerezo, y le pidieron que lo dejara y mira. Pero Agüero es un gran delantero para el Madrid. No te voy a mentir, ¿eh, Tomás? Yo también he soñado con ese movimiento que no se ha podido dar. Jugando ya el Barça intentando la réplica. Frenkie de Jong para Leo, despeja Laporte y el balón que sale por la línea de fondo. Va a ser córner para el Barça. Antoine es el que va a poner esa pelota. El primer palo sale Ederson, despeja la pelota, balón que queda suelto, la coge de Bruyne, a punto de hacer su lío. Ahí la defensa del City, que hasta ahora ha tenido la primera gran ocasión del partido. Sí, yo creo que el City está implantado y el Barça es uno más que está jugando un poco con ansiedad. Yo creo que sabe que la Champions lleva varios cursos que no está a la altura de lo que se espera. Y yo creo que eso juega a favor del City en esta partida. Más lo sabe Guardiola también. Que sabe que la presión es para el Barça. Desde luego que sí. Bueno, vamos a ver de lo que es capaz el conjunto dirigido por Quique Setién, el cántabro. Jugando la pelota, Vidal, en el lateral izquierdo del City, Tomás, que en este caso Navarro ha optado por introducir a Joao Cancelo, a pierna cambiada. Esto es bastante atípico. Sí, pero es que es muy profundo. A mí me encanta Cancelo. Ya cuando estaba en el Valencia me gustaba. A ver a que el Inter se atascó. Pero vamos, Jorge Méndez, tu buena relación con él, ya me avisó. Es un chaval que puede progresar y la verdad es que es un futbolista que probablemente es muy profundo y lo que le pide es a un carril de lojas a profundo. Buen futbolista, internacional con la selección portuguesa. Precisamente él es el que ha sacado esta pelota. Moviendo la pelota el City, ese pase interior de Sané. Se pone Sterling mano a mano contra Ter Stegen. El recorte se equivocó. Se llenó de balón, ¿eh? Ahí el inglés. Debe haber tirado de primeras. Sí, sí, sí. Podría haber sido la segunda ocasión del City jugando Rodri. Un poquito más adelantado de lo normal. Sterling pisando área. El recorte que lo hizo ahora. Recupera Frenkie. Sale el Barça, ¿eh? Vamos a ver. Pero el Barça con Setién a la contra es raro verle. Setién prefiere pausar el juego y controlar. Sí, de momento cuatro efectivos, cinco. Ahora llega un poquito por detrás Vidal. El balón interior para Leo. La primera gran ocasión del Barça. Despejó Ederson. Clarísima, ¿eh, Tomás? Qué susto me ha dado. Ya estamos. Ya está el pequeñín aquí dando guerra. Sí, sí. A puntito de adelantarse el Barça por mediación del de siempre, Leo. Sí, porque esa la suele aprovechar. Pero bueno. También no puedo reiterarme que es cierto que en la Champions, obviamente le está costando un poco más. No como la Liga. Vamos a ver si el City... Es raro verle fallar esas ocasiones. El South City no se asusta con esto y sigue con el buen discurso fóricistico que estaba manteniendo hasta esa ocasión de México. Bueno, de momento lo que estamos viendo es una final bastante entretenida. Dos ocasiones, una para cada uno en esta primera media hora de juego. Y el City es el que intenta ahora montar la jugada un poquito más pausado por mediación de Rodri. Este con De Bruyne. Posiblemente De Bruyne, el belga Tomás, de los mejores futbolistas de la Premier, incluso de Europa. Totalmente. El otro día hice un equipo ahí también de FIFA 20 con Matallanas y les sorprendió porque cogió a De Bruyne para mi equipo. Es que me hacía un jugador... Por cierto, que tú le das un poco un aire. Sí, sí, sí. El pelerrojo ahí. Mira, fíjate. Parece, te parece. Golazo de De Bruyne, de Kevin De Bruyne que... Para que luego me digáis gafe. Para que luego me digáis gafe. Estaba hablando de De Bruyne y con De Bruyne. Estabas hablando barbillas, Tomás. Y fíjate el golazo que se ha sacado el belga con la zurda por todas las cuadras. Qué buen remate ha hecho el tío, ¿eh? Joder, cómo lo ha pegado. Es muy bueno. Es este gol en progresión. Continúa. Verás la Eurocopa el año que viene. No tiene lesiones. Yo creo que va a ser el líder de Bélgica, Juan Pajazar. Y la verdad es que es un jugador muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. Se espera mucho de Bélgica. Los torneos continentales desde hace ya un tiempo. Lo cierto es que ha tenido, bueno, pues esa transición, ¿no? De jugadores jóvenes que poco a poco se han ido adaptando. Pero en cualquier caso, bueno, demostrando De Bruyne en este partido, porque es el líder de este Manchester City. Ya lo hizo en el Berrabeu, Tomás. Totalmente. Yo creo que el mejor que... Aunque es verdad que Sterling fue el de un gol que dio mucha guerra. Pero yo creo que el ejecutor a nivel de juego fue De Bruyne. Si no hubiera jugado De Bruyne ese día no creo que hubieran dado la vuelta al partido. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Todo el peso del ataque lo lleva este futbolista. El que recibe la pelota ahora en el medio del campo, el balón para Leroy Sané, llegará así. Sané que se ha recuperado milagrosamente de su lesión, ¿eh? En este que saca la mano. Tiempo que lleva Sané con lo que parecía que iba a ser... Una pena, ¿eh? Como el nuevo Sancho. Parecía que... Bueno, también verá que Sancho es también un poquito la gran promesa que estamos esperando. Pero verá que es un futbolista, Sané parecía que ya iba a estar a estas alturas consagrado y se ha quedado entre lesiones. Y yo creo que el carácter no es muy fuerte mentalmente. No se lo acaba de creer. Leroy Sané, gran futbolista. Se le relacionaba últimamente con el Bayern de Múnich. No sabremos si se terminará produciendo ese fichaje. Guardiola no se atreve a venderlo porque sabe que si triunfa el Bayern lo van a echar en cara. O sea, es verdad que no le pone. Es verdad que no le pone. Es bastante suplente en el City. Pero bueno, vamos a ver. No hay mucha competencia. Bueno, pues en este partido sí que ha sido de la partida, ¿eh? El futbolista alemán, Leroy Sané. Y con esto llegamos, Tomás, al descanso. ¿Qué te ha parecido? Porque el resultado final es de 1-0 a favor del Manchester City. Y ese es el gran protagonista, ¿eh? Kevin De Bruyne. Sí, yo creo que el City mucho mejor asentado. En el terreno de home, diversidades muy claras. De Bruyne de líder. Y encima han tenido la ocasión de Aguero Larguero el gol. Perdóname. No es coronavirus, es que todo elergia. La elergia me da mucha guerra en contra de Edgar Maggio. Y entonces yo creo que claramente De Bruyne ha liderado el equipo. El Barça tiene un par de ramonazos. Bueno, la acción sobre todo de Messi. Sí, pero yo creo que el Barça de Setién no ha estado cómodo. No ha estado cómodo en ningún momento. No se ha sentido dueño del juego, que es lo que pasa con Setién. Que ahora es un dueño del juego o te sientes como una patria. Y yo no solo sabía Guardiola. Entonces, el City tiene la silla más clara en todos los sentidos. Y el resultado justo. Incluso el Mantoja está poco corto. Podían ir incluso 2-0. Yo creo que el partido está muy bien. Bueno, esa ocasión que tuvo clarísima Leo Messi en la primera parte, no la supe aprovechar. Y de momento por debajo el Barça, que... Bueno, pues puede ver cómo se le escapa otra Copa de Europa. De eso a ver. Pues es verdad, porque no te voy a negar que... Ya sé que no está el Madrid, pero evidentemente... Me refiero a la Levante Guardiola que a la Levante Messi. Bueno, vamos a mirar. Por cierto, mira que tengo aquí dedicado a ti. Que te he visto al fondo, en la camiseta del Chelsea. Sí. Al lado de mi cuadro de los jugadores del Real Madrid, no ganaron las tres seguidas, que me lo pintó un amigo. Y ahí tengo una vuelta al Chelsea porque mi hijo y yo, después del Madrid, la verdad es que nuestro equipo favorito. Ojo a la ríplica de Leo Messi, ¿eh? Tomás, golazo ahora del Barça, empata uno. Estoy hablando del Chelsea para disimular, pero no, no ha golao. Tenía que replicar el Barça y de qué manera. Lo ha hecho Leo con este lanzamiento... Bueno, pues... Ha avisado. Ha avisado en la primera parte. Ya sabemos que si tiene varias, es raro que haya alguna en la lente. Bueno, lo que tiene que hacer ahora el City es reaccionar, manteniendo el discurso futbolístico, hay que tener la primera parte. Lo que no tiene que hacer ahora es ponerse nervioso ni alterar su ritmo de juego, entonces le favoritará al Barça. Vamos a ver, vamos a ver cómo reaccionar a los dos. Bueno. Fernandinho, apertura a mando donde aparece Kyle Walker, este con Rodri, que puede ser uno de los grandes sustitutos de Sergio Busquets en la selección española. Aunque a vosotros todavía le queda tela que cortar, ¿eh? A mí me gusta mucho, pero la verdad que los años son 2,31 ya y ya le cuesta un poquito más. Pero la verdad que Rodri tiene una planta y ahora está creciendo mucho en la Premier. Yo creo que el haberse ido allí le ha venido muy bien. Jugolista espectacular, ¿eh? Del Villarreal pasó al Atlético de Madrid, tan solo una temporada bajo las órdenes del Cholo Simeone y ahora aquí en el City con Guardiola. Yo creo que él con De Bruyne hace una pareja en el centro de campo para niños, siempre al lado también ayudando a Rodri, muy bueno. Y la selección española, ¿eh? Rodri lo veo claramente titularísimo. Vamos a ver si eso sucede. Jugando precisamente Rodri, en cortito para el curagüero, se da la vuelta, el pase interior. Intervención de Ture Stegg en la córner. Balón al primer palo, despeja Jordi Alba, fíjate, de cabeza. El remate ahora de Benjamín Bendí, que sale por encima del arco. Ha habido esa sustitución. Sí, que ha entrado por Joao, Tomás. Sí, pues sí, porque Bendí, además, es su banda natural, lo normal que sea por Cancelo, sí. Yo creo que sí. Quizá buscando el City de Guardiola, intentar meterme a centro salaria con las incorporaciones del francés, que tuvo una lesión larguísima. Además, Cancelo en el fondo era un experimento y... Fíjate, pues sí, sigue por aquí Cancelo. Pues entonces la cambia de banda. Pues está Cancelo por la derecha, entonces. Bueno, está jugando con... Dos carrileros, me parece, ahora el... El Manchester City. Jugando la pelota... Walker. Quiere profundizar más por la banda, a ver si con eso rompe la línea del centro de campo de contención de Setién. Para sorprender al Barça, porque como el Barça empiece a tocarla, va a tener más complicado. Vamos a ver. Claro, el tema está en que quizá le falta un referente, alguien un poquito más corpulento arriba del City, porque claro, está Agüero bastante solo. Pero a Guardiola le gusta así mejor. Sí, a Guardiola le tuvo en el Barça de Brimovic y le duró un año. A él le gusta... A Bessi lo inventó de falso 9 a él. Le gustan más los delanteros ratoneros y... Entre líneas, claro. A Guardiola le gusta sorprender. Tienes eficacia los remates. La taberna es verdad que se juega con laterales. Profundos, jefe. Que tienen centros. La verdad es que si no tienes un 9 poco poderoso, es una contradicción, pero bueno, vamos a ver. Piqué jugando la pelota. Vidal en la divisoria. Se viene Messi y fíjate hasta dónde baja Leo para recibir la pelota y echar una mano en esa labor de sacar la pelota. Es que si no, le lleva un poco balones. De verdad que los que llegan, la saca Petróleo, pero lo hace y lo hace en el Barça también actual. Porque si no, no entra en juego. Y Messi entra en el juego, claro. Bueno, hemos visto como con el paso de los años, pues Leo Messi ha reconvertido un poco su posición. Ahora le vemos mucho más participativo en ese aspecto, como dice Tomás. Sí, él juega casi de cuarto centrocampista muchas veces ya. Lo que ocurre es que cada vez que se acerque al área, pues está la polia. Pero esas carreras vertiginosas, rateando a cinco rivales, creo que eso lo veremos rarísima vez ya. No digo que nunca, pero poquita vez lo vamos a ver. Por suerte para mí, por lo menos. Si no, luego no hay quien lo pone. Ha visto, el verdadero número uno. No es parte de la historia. Cállate ya. Lo mejor que esté tranquilo. Yo siempre digo, Leo, tranquilo. Ya has cumplido, ya has cumplido. Messi va a cumplir 33 añitos ya, pero... Que son pocos. Muchísimos años en la élite. No son pocos, no son pocos. Le queda un mes. Los cumple ahora en junio. Sí. Cumplió 35 mi Cristiano Ronaldo en febrero. Y ya se sacan dos años, dos años y cuatro meses. Y bueno, ahí siguen los dos. La pena es que se den separar sus caminos. Es medio rabia. Yo creía que hubiera sido la lucha Cristiano Messi aquí en España. Sí, que continuara. La verdad que hemos disfrutado muchos años de esa pelea, de esa batalla. Ha sido brutal. Entre dos colosos, como son Messi y Cristiano. Para mí es repetible. No creo que vuelva a haber dos futbolistas. Como uno que sea Mbappé, que lo va a ser. Como uno que sea Neymar, que lo es. No creo que haya dos futbolistas de ese calibre que sean capaces de estar tantos años siendo los números uno. Se antoja difícil. De momento empate en esta final y se consume, ¿eh? Se consume el tiempo. Toma el minuto 83. El Barça intentando... ¿El prórroga o se va a penaltis aquí? ¿Cómo es? Bueno, entiendo que habrá prórroga, claro, en caso de empate para decidir quién es el ganador. Si Angelillo o Navarro, sacando la pelota el City, recupera el Barça. Frenkie de Jong, que abre bien a banda. Donde aparece el mosquito de Embele, Vidal, jugando en corto para Messi. Otra vez echando una mano. Se viene Frenkie. Avanzando metros el FC Barcelona. Intentaba el paso interior. Y barriendo, sacando la escoba, como siempre, el brasileño, ¿eh? Fernandinho. Fernandinho es un seguro de vida. Me gusta más que hacer que hacer que el golismo. ¿Repite? Bueno. Va a aprovechar el Barça, ¿eh? Para hacer algún cambio en el sistema táctico. A ver. Vemos como ha adelantado a Dembele, quizá para aprovechar ahí la velocidad. Ansu Fati, que está un poquito más fresco. Ha salido en este segundo tiempo, Tomás. Bueno, pues introduciendo variantes aquí que se tiene. Bueno, cuando Dembele y Ansu Fati ganan de borde. En capacidad de desequilibrio en el contra uno. También son jugadores erráticos. También pierdes en capacidad de recuperación. Porque son futbolistas que no le vas a ver presionando y robando galones. Vamos, sería rarísimo. Pero bueno. Pero es verdad que si lleva la pelota el Barça, pues es peligroso. Hacen los dos flanqueando a Messi. Jugando el Barça. Intentando, bueno, pues montar uno de los últimos ataques que le quedan a este partido. Fernandinho que se da la vuelta. Gira sobre sí mismo. Lo hizo bien con De Bruyne. Jugando muy cerquita. Ahora los dos centrocampistas del City. Se viene Agüero. Intentando el pase sobre De Bruyne. Y el que puede montar la contra es el Barça, ¿eh? Messi. Cuidado. Cuidado. Dentro del área. Vidal. El pase atrás. Despeja a Laporte. Providencial, ¿eh? El francés. Estaba viendo lo que viene. El Barça está jugando bien ahora. Sí. Yo creo que además físicamente se ha de fondo un poquito el City. Muy fuerte el partido. Ojo al córner. El remate fuera. Bueno, pues llegamos así al término del partido. El empate a uno. No se ha movido el marcador en este segundo tiempo. Tampoco es que haya habido grandes ocasiones. Tomás. Y bueno, pues esto se va a decidir en otro partido. Bueno, pues nada. Vamos a jugarlo. A jugarle para adelante. Sí, sí, sí. Bueno. O sea, ¿sabes qué se hacía así en los años 60 y 70? A finales continentales, cuando había un empate, se jugaba a los dos días otro partido en el mismo campo. Claro. Era un desastre porque más gente las aficiones. Muy atípico, ¿eh? Eso es rarísimo, pero... O sea, sí. Oiga, vamos al lío. Ahora ya si hay otro empate hay que hacer penaltis o lo que sea. Hay que decirle a la organización que no hay tierras para jugar tres partidos seguidos. Sí, eso seguramente los futbolistas lo vayan a acusar, ¿eh? Jugar dos partidos seguidos. En la segunda parte eso es todo. Bueno, vamos. Vamos al lío. Bueno, el Barça a ver con qué alineación sale en este segundo partido. Griezmann que será de la partida. Dembélé, Suárez, Messi. Va a salir con absolutamente todo, ¿eh, Tomás? Sí, hombre. Además, yo creo que moralmente, la manera que fue el primer partido, con el empate, iriendo en la segunda parte a favor del Barça, moralmente yo creo que el Barça está más crecido ahora. Pero anímicamente van a entrar mejor a este replay. Queremos que no se note el marcador, pero me vuelo eso, me vuelo que el Barça va a entrar mejor. Va a jugar con esa indumentaria amarilla el FC Barcelona, el City que ejerce de local en el partido. Y lo hará con la camiseta habitual. O se juega como local, vamos. Juegará contra el Madrid cuando se reanude la Champions. Sí, ya veremos cuándo se reanuda. Tomás, todo indica que... Agosto. Agosto, sí, sí. Porque se le ha escapado a Aulas el presidente del Lyon. Veranito con Champions tampoco, estamos en la experiencia nueva en nuestra vida. Desde luego algo que contar, ¿eh? A nuestros futuros hijos y nietos. Si va todo bien, dentro de la desgracia que hemos tenido, oye, pues mira, si tenemos julio en Liga y agosto Champions, será el verano más divertido futbolísticamente que hayamos vivido nunca. Ojalá, ojalá pueda ser así. Porque esos dos meses, acuérdate que nos aburríamos mucho con la pretemporada, los partidos con suplentes, que era un desastre, todo el mundo andando, o sea... Sí, los partidos de verano y los de pretemporada, Tomás, ya sabemos de qué van. Chao, chao. Son por torturas y bueno. Por eso creo que lo único bueno que va a tener esta desgracia es que pongamos a nivel de fútbol. Parece que va a tener un verano futbolístico, de verdad. Vamos a ver. Bueno, pues ya ha empezado esta final, el replay entre el Manchester City y el FC Barcelona. El que juega la pelota es el equipo dirigido por Quique Setién, jugando el balón de Embele, que bien lo hizo ahora. Se fue del defensa, lo intenta el Mosquito. El pase interior, despeja finalmente ahora De Bruyne, jugando con Sané. Y Cancelo, que de nuevo es de la partida en ese lateral izquierdo. Vemos que poquitos cambios del City, ¿eh? Ha apostado por los mismos futbolistas. Bueno, es que de verdad que en las dos tercios partes del partido, del primer partido, fue mejor el City. Yo creo que es una manera de decir, Guardiola, con vuestra propuesta futbolística, creo que podemos ganar al Barça. Yo creo que es una manera de transmitirles su confianza en sí mismo. Frenkie de Jong, Messi, jugando como cuarto centrocampista, como apuntaba Tomás en el anterior partido, recibe de nuevo aquí Griezmann, que también se ha venido a echar una mano. Pierde la pelota el Barça. Uf, me ha ido. Cancelo, avanzando metros, se viene el portugués intentando meter esa pelota para Leroy Sané, recuperó su compatriota Nelson Semedo, y ahora el que juega es el Barça. Frenkie. No. Jordi Alba, incansable el lateral catalán, ahora se topó con Raheem Sterling, banda para el Barça. Jordi, Griezmann jugando con De Jong. Ese buen pase para Luis Suárez de Embele, que intentaba ese pase. De momento, muy nerviosos, ambos equipos, les dura un poquito la pelota. Todos saben que cualquier error te penaliza y que el primero que se adelanta en el marcador, a diferencia de lo que pasa en el primer partido, quizás pueda ser más determinante. Están jugando más a no equivocarse que a hacer lo que realmente quieren hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. Se incorpora Fernandinho, ahí está el brasileño, jugando con De Bruyne, ojo que pisa a área el belga, el recorte, balón atrás para Sané, le puede pegar, que buen recorte ahora con la derecha. O sea, el lanzamiento Ter Stegen a córner. Casi lo mete el tío, que lo había recortado. Bueno, ha jugado ahora del City, de Bruyne, que la pone al primer palo, el remate que salió mordido y se la queda a la... Está avisando. Bueno, pues dos ocasiones seguidas, sí, sí. Está avisando. Un poco repitiendo el guión del primer partido, la primera parte, acordaros, City mandó sobre el Barça, estuvo mejor. Ha plantado el oro más o menos ahora, pero un combate por puntos también irá el City por encima del Barça. Oye, fíjate cómo ha sacado la pelota jugada ahora el Barça, Made in Guardiola. Puede ser un mensaje directo al técnico del City, por parte de quienes tienen, oye, nosotros también podemos sacar la pelota. Bueno, es que más Setién penaliza más todo el Guardiola. Guardiola se enfadaba cuando no lo hacían caso, pero es que Setién directamente, si no la sacan jugada, te manda al banquillo. Es que es un radical de esa religión que yo no la entiendo tanto. Si se puede sacar jugada, se saca jugada, pero si la puedes perder, luego estar con el chico, pues dar un balón en largo, no rifarla. Pues tirar un balón en largo rompiendo líneas con un desmarque de un extremo, meter un golazo rápido, que eso tiene muy bonito el fútbol. Pero bueno, esto es de gustos y de estilos. Sí, sí, sí. Estilos similares, tanto el de Pep Guardiola como de Quique Setién. Vamos a ver esta ocasión del City. ¡Vámonos para Agüero! Directamente fuera. No ha tenido Agüero. No ha perdido gol, eh. No ha tenido Agüero. Sí, sí. El Kun. Está teniendo varias, pero no acaban de entrar. Frenkie de Jong. Bueno, media hora, eh. Con su vida ya de este primer acto, de momento, bueno, pues hemos visto alguna que otra ocasión en el partido, pero de momento no se mueve el marcador. Sí, además, lo que te conté, según el avance del partido, se notará el cansancio del primero. Yo creo que no podemos esperar tampoco muchas florituras. Por eso, yo creo que el primero que marque puede ser el terminante. Uy, ese buen control de Dembélé. Balón al centro para Suárez. Gol, 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 gol. El gol del Uruguayo. Anotó Luis Suárez. Se adelanta el Barça, Tomás. Es un killer. Es un killer. Mira que no es santo de mi devoción a nivel personal. Reconozco como delantero centro. Es una máquina. Una máquina. Sí. Vamos a ver, ojalá mi vatición no se cumpla, pero creo que esto le puede hacer favorito al Barça para el título, porque va a ser que la segunda parte pueda levantar el partido del City. Pero bueno, vamos a ver, esto es fútbol. Sí, queda muchísimo encuentro todavía por delante. Vamos a ver si reacciona el City, que es el que tiene ahora la pelota por mediación de Joao Cancelo. En ese lateral izquierdo se da la vuelta al portugués, jugando con Fernandinho. En corto para De Bruyne. Sané, jugando ahora un toque el City. Se equivoca el alemán y recupera el Barça. Ahí no está bien. Se ha hecho un par de jugaditas, pero no. Por algo no suele ser el titular. Se incorpora Jordi Alba. Está Jordi, encuentra el apoyo de Antoine Griezmann. Pisa aérea, atención que hay peligro. El balón de Griezmann interior rechaza a Ederson. Puede despejar la defensa. Balón suelto que queda para Griezmann. De nuevo intervención de Ederson a córner. Madre mía. Mejor que llegue el descanso ya. Seguramente esté pensando en eso. Guardiola para hacer algún que otro cambio de cara a la segunda parte. Tiene que hacer una charla táctica en el descanso claramente. El equipo va a salir muy tocado anímicamente por lo del primer partido. Lo veían ya casi hecho y el gol de Messi lo dejó con las ganas. Lo están pagando. Queda mucho partido. Estamos ya prácticamente en este último minuto de la primera parte. Jugando Rodri, el español. Tocando en corto para De Bruyne. Agüero que está muy lejos ahora del área. Pocos efectivos. Arriba ahora del City. Sí. Tocando en la referencia arriba más contundente. Estoy contigo. Bueno, para Sterling. Agüero juega mejor de segunda punta. Tiene que ser el máximo referente arriba. Eso yo creo que le quita efectividad. Y todavía no hemos visto a Gabriel Jesús, ¿eh, Tomás? Pues yo no estuviera. Ninguno de los dos partidos. Esto es... Bueno, es extraño. Es extraño cuanto menos porque... Por ejemplo, ante el Madrid sí que fue de la partida. Yo creo que ese penal y ganó todo de Bruyne. Y fue determinante para mí, Gabriel Jesús. El rush final de partido que hizo, hizo mucho año la defensa del Madrid. Voy a encender la luz para que se me vea un poquito. Ya estamos de vuelta. Ya se ve. Bueno. Voy a comenzar esta segunda parte. Ventaja mínima para el FC Barcelona. Que, bueno, pues de no cambiar un poquito esta segunda parte, pues se puede llevar este torneo. Organizado por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos. Muchísimos paisanos y gente de la provincia pendiente del torneo. Tomás. Bueno, dale un abrazo. Bueno, de aquí os mando un abrazo a todos. Villarrubieros y Villarrubieras. Y ya sabéis que estoy deseando tantas cosas que acabe esto para poder visitaros. Que yo soy un fiel todos los años de las casitas. Ahí en el mirador de la mancha con el amigo Valentín. Aunque sale de la leche, pero es bueno. Pero qué bien se está ahí. Y este año no hemos podido cumplir con nuestra cita anual. Que siempre vamos a cumplir un fin de semana. Por desgracia. Porque, claro, con el coronavirus no hemos podido. Pero yo espero que cuando se normalice todo, pueda volver a la normalidad. Y eso incluirá mi visita anual a mi pueblo en el que nací. No lo olvides. Nací, por cierto. Ayer se cumplió en 55 años. O que ayer fue mi cumpleaños. 55 años, Tomás. Estoy un carrozo ya. No llegamos muy tarde, ¿eh? Felicidades. Lo aprovechamos. Estoy como las condenas carcelares. 55 años y un día. O sea, ya llevo y un día. Porque fue un falle. Sí, sí, sí. Camino de los 56. Tomás Roncero ya, ¿eh? Hola, Chena. Pero de espíritu... Yo digo como cristiano. Biológicamente justo era 30. Me mantengo. El espíritu permanece ahí, ¿eh? Ahí, ahí. Algún día me vas a tener que explicar, Tomás, el acento de tus paisanos, ¿eh? De Villarrubia. Que yo he estado ahí muchas veces trabajando. He tenido la oportunidad de tratar con... Peculia hacer. Sí, sí. Muy peculiar. No, yo porque salí siendo un bebé, tenía un año y medio de vida, con mi padre se venía a trabajar a Madrid. Pero reconozco que a veces que he ido de vacaciones y tal, tu acento, si te estás allí ya un mes, se te pega. A mí cuando iba de vacaciones se nos pegaba. A todo esto, el Barça que ha anotado el 2-0, Tomás, que puede ser la sentencia nada más empezar esta pregunta, Antoine Griezmann, ¿eh? El francés. Qué más Griezmann, macho, que no le he hecho nada. Nada, te lo he dicho. Es que este partido el que marcara primero era 80% del título asegurado. Se ha sido un replay complicado. Bueno, vamos a ver si el City responde rápido. Por mediación ahora de Agüero, balón para Sterling. El recorte del inglés se mete en el área. Caracolea, Sterling. La respuesta ahora de Ter Stegen en el barco. Sigue achuchando el City. Agüero, al palo. Qué mala suerte con los palos. Lleva dos. La tuvo el Kuncito Agüero. Lleva dos. Y ojo porque ahí han podido estar esas opciones del City de reengancharse a la final. Sí, pues te pones 2-1 y te había tiempo para buscar el empate. Pero claro, es que cuando desaprovechas esas ocasiones todo ya te pasa factura. Lo terminan pagando, más en este deporte. Lo veo muy complicado. Jugando el Barça, que puede materializar esta victoria y llevarse el torneo. Vamos a ver de lo que es capaz el conjunto de Kike se tiene en esta jugada. Rebañó bien la pelota ahora Rodri. Recupera el City. Balón para Sterling. Poquitos efectivos de momento del City. Fíjate dónde está Rodri en tareas ahí de tres cuartos. Balón para Leroy Sané, que puede poner el centro. Se lo piensa dos veces. Balón atrás para Joao Cancelo. Rodri. Bueno, madurando mucho la jugada ahora el City. Para mí demasiado, porque con 2-0. 2-0 tienes que verticalizar el juego y jugártelo. Y ven, chicos, se la cortan y me ha contratado el tercero porque más te da, se lo que es perdido. Ser un poquito más atrevido, sí. Porque el tiempo, el Kroh no juega en contra ahora del City. Guardiola muy cartesiano, que siempre hay que jugar igual. Yo creo que no. Yo creo que dentro de un partido hay muchos partidos. Y hay que adaptarse al resultado de la situación. Entonces yo creo que ahora City tiene que ser un equipo que cambiará el chip. Creo que no lo va a cambiar. Un poquito más práctico el equipo de Guardiola. Si no quiere ver cómo se le fuman las opciones de llevarse este torneo. Recupera el Barça. Alcanzamos ya el minuto 25 de juego de esta segunda parte. No hay tiempo ahí. Si marcara el City ahora, habría tiempo para buscar el empate. Cosas más raras. Pero no le veo convencido de que pueda hacerlo. Estas cosas se huelen en un equipo. Bueno, no le veo... No te pinta que esté por la labor de hacer una gesta. Sterling. Vamos a ver esta ocasión. Sané que puede aprovechar su zancada. Se planta mano a mano prácticamente con Ter Stegen. Se lo piensa mejor. Balón atrás para Rodri. Desde ahí puede probar el disparo, pero no se atreve de momento el español. Gira sobre sí mismo. Toca de tacón para Rillamarez. Agüero, lanzamiento que despeja la defensa. Y ahora lo que le interesa al Barcelona, evidentemente, es tocar la pelota. Y que pase el tiempo y ya está. Lo tiene muy de cara. 0-2. Y ojito a esta ocasión. Se viene Dembélé a pura línea de fondo. El recorte que lo hizo el Mosquito, como nos tiene acostumbrado, despeja finalmente Benjamín Bendí. Pero qué poquito le dura la pelota al City. El Barcelona está crecido, yo lo entiendo. Torcero, se ve con medio título ya en la saca. Eufórico, con el tiempo que llevan buscando una Champions. Acostumbrado a ver durante años, a ganar la del Madrid. Están con el City, pero la excelencia aún. Pero madre mía. Guardiola tiene que ser. Según te puede fiar. Guardiola que va a tener que esperar algún que otro año más para intentar levantar la Copa de Europa. La ansiada y deseada Champions League. Ojito a ese fallo de Ter Stegen. La falta ahora que le señalan al Barça. A favor del City. No, aquí puede ser. La falta va a ser peligrosa. Es una de las últimas ocasiones que va a tener el City. Balón para Sterling. Este con Varec puede probar el argelino, el disparo, el pase interior por arriba. Messi, que parece que está un tanto cansado. Ya se empieza a notar también el agotamiento físico. Pero ya le da igual. Ya está. Esta verdad, curiosamente, Guardiola tiene una cruz con la Champions. Porque solo la gana con el Barça. Es decir, cuando ha estado con Xavi, Diesta, Messi, Puyol, Valdés. Cuando ha estado con Alves. Cuando ha estado fuera de ese contexto de jugadores. No la ha ganado. Muy bueno, pero solo ha ganado con esos. Y con perdón, con esos es más fácil ganarla. Es como ganarla con el Madrid, con Cristiano y con París. Claro, si está Cristiano, no más fácil ganar la Champions. Pues yo creo que Guardiola, eso solo tiene que mirar. No es capaz de dar una Champions mejor del Barça. No tuvo suerte, no tuvo esa fortuna. Ni en el Bayern de Muni, ni en el City, de momento. Llegamos al minuto 90. Tomás, se acaba el partido. El City intentándolo, pero no es capaz. Está completamente desconectado ya. Estos son los famosos minutos de la basura. Puede quedar un gol de casualidad. Pero el resultado final ya no va a variar. El titular del Barça ya está. Y en todo caso maquillarlo con esta última jugada del City. Balón para Sane intentaba el pase del centro interior. Y se acaba el partido. Se acaba este torneo organizado por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos. Y que ha sido posible también gracias a la plataforma Eventos LZD. También a TVRs Televisión. Hemos contado además con un invitado muy especial en esta final como Tomás Roncero. Bueno, pues el título que se lo lleva el Barça, Angelillo, al que le damos la enhorabuena. Tomás, ha sido superior. Yo creo que bastante. No, yo evidentemente no me voy a ir a celebrarlo ahora. No estoy para celebraciones. Pero reconozco que el cómputo de los dos partidos sí que el Barça ha mencionado. El título de Euro del City solo ha sido claramente mejor en la primera parte del primer partido. Pero ya la segunda y el replay, por supuesto, ha estado por debajo de sus posibilidades. Y el Barça ha ganado. Bueno, nada. Se le cita al Barça, pero bueno. Yo lo que quiero un día es una final Madrid-Barça. Cuando sea una final Madrid-Barça, ahí ponemos la forza en su sitio. Porque en el duelo... Ah, eso sea la gloria. Además, en el duelo numérico lo ganamos por goleada. Va al 3-5. O sea, en el cómputo no está mal el 3-5. Ahora, ahora, ahora. Como cuando uno definitivamente Madrid-Barça estaría bien. La verdad que sí, ¿eh? La final soñada y deseada por muchos aficionados, tanto del Barça como del Madrid, evidentemente. Pero también aficionados al fútbol en general. Tanto el fútbol español como el mundo. Si es que el Messi va volando. Tenemos al protagonista, al ganador de este torneo de la final. Angelito, ¿eh? Sí, sí. Por aquí, por aquí estoy. Está por aquí Angelito, ¿verdad? Bueno, victoria clara. Lo estábamos comentando con Tomás. Ahora vemos, sí que es verdad, los datos del partido. El City lo ha intentado, pero bueno, en cualquier caso yo creo que es bastante claro, ¿eh? El resultado. Sí, sí, mira, yo cuando he visto que se encerraba muy bien y cerraba muy bien los pases, digo... El puto rombo se pone los cojones, la 4-1-2-1-2 y hacer pases. Y no puedes cubrir todos los pases con esa formación. Y las que he tenido, pues, para dentro y tanto. Sí. La verdad que las que ha tenido el City, bueno, pues, no han sido las más claras. En cualquier caso, bueno, te alzas con este torneo, Angelito. No sé si cuando empezó todo esto, te veías como uno de los grandes favoritos. Fíjate, fíjate, lo que ha hecho la cuarentena, eh Todos nos hemos, se nos hemos puesto de alguna manera a darle un poquito más a la play El premio son 75 euros a gastar en el comercio local Si no me equivoco, Angelillo, tú eres de Ciudad Real Vas a tener que hacer algún viaje entonces a Villarubia, a Mísica Ya la visitaba Sí, ¿no? Ya te lo conoces Sí, sí, el año pasado participé en el Gramsci también, pero no fue una catástrofe, nos quedamos último Ahí no fue una prueba Está toda buena, está toda buena revancha entonces Oye, ¿y en qué tienes cansado de invertir ese dinero, Angelillo? Son 75 euros que oyes, agradecen Eh, en copas para los amigos Es un hombre generoso Bueno, ahora cuando se pueda Cuando se pueda, cuando se pueda Hay que aprovecharlo, vamos Yo creo que las existencias se van a agotar cuando realmente Ya no sejen y se abran los bares Yo creo que va a ser histórico, vamos La primera semana va a haber que reponer continuamente Porque ya hay ganas de estar con los amigos y poder tomar una cerveza y brindar y olvidarnos ya de un poquito de este mal rollo Sí, sí, una cervecita en la terraza se va a agotar Con los que juego a clubes pro, que es un modo de juego que cada uno lleva un jugador, juego con mis amigos y luego con los que juego aparte son todos los catalanes y del Barça Algo me habrán pegado Oye, aparte del FIFA, Angelillo, le estás dando a algún otro juego estos días, estos días de confinamiento Al Calo un poco y al GTA Pero tampoco juego mucho porque tengo la play compartida con mi hermano y además tengo la tele rota y juego con la pantalla del ordenador Así que si tengo en el ordenador o está mi hermano, yo no puedo jugar Bueno, pues las cosas de... La cuestión estética Es lo que hay Sí, no queda otra Pero bueno, en definitiva el torneo que se le ha llevado Angelillo parecía que no, después de ese primer partido se puso por delante el City Jugando bien además en este caso Navarro que, bueno, no ha podido ofrecer a sus paisanos esta victoria Yo creo que estaba muy nervioso Estaba nervioso Sí, seguramente de normal no juega haciendo tantos pases Mira que yo paso y soy pescado pasando, pero pobres que matan a los Bueno, es que juega con el City Guardiola, ¿qué quieres? A ver, igual El estilo es el estilo, ¿eh? Es el estilo también Juega con Guardiola, a pasar, a pasar Si te das cuenta yo no he embarcado ningún balón Todos, hasta con el portero jugando Pases, todos, ni un pelotado Partido además muy limpio Ambos partidos con muy poquitas faltas He visto muchos saques de esquina La posesión que se le ha llevado el Barça Y bueno, después de muchos años El FC Barcelona que vuelve a levantar el título Sí, sí, sí Lo han hecho después de muchos años Este año iban a ganar la Champions, pero tuvo que venir para Navidad, ¿sabes? Pues te digo yo que, ojito, ojito a la vuelta del Nápoles en el Camp Nou Ahí está mi amigo Manolas Un viejo conocido para el Barça Sí, sí, sí Y José Caldejón, y Mertens Tiene su equipillo ahí A mí me encanta A mí también El que lo tiene bastante crudo Muy a tu pesar, Tomás, es el Madrid Con ese 1-2 en el Bernabéu Lo que decíamos del fútbol Te relajas cinco minutos Es lo que pasó precisamente en el Bernabéu Y pasó un resultado adverso El 1-0 tiene incluso una opción para el 2-0 Yo creo que ya al final pensaron que el 1-0 le valía No encajaron ningún gol, se confiaron Y en dos acciones te matan También es cierto que, aunque sea por la desgracia del coronavirus Yo creo que al ser a puerta cerrada Le da algo de chance al Madrid Yo creo que con el público británico Pues el 1-2 sería muy complicado Pero a puerta cerrada Yo creo que los jugadores cambian el chip Y los jugadores británicos Genitan siempre el aliento de los suyos Pero el Madrid, si sale muy mentalizado Y con los cinco sentidos Y cometer una tontería atrás Yo creo que el Madrid, como se adelanta en el marcador Le puedo dar la vuelta al partido Ahora, complicado, claro Y mucho menos en su competición fetiche Como es la Copa de Europa Es Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver, está bien en verdad El sin Cristiano Perdemos mucha capacidad de intimidación al enemigo Eso es evidente No se puede negar Vamos a ver El Madrid algún día tiene que superar eso Se ha ido Cristiano Igual que se fue de Estefano Y acabó el Madrid ganando otra la Copa de Europa Sin de Estefano Hay que aceptarlo Se ha ido, se ha ido Ya no tiene solución La gente cristiana que soy yo Pero no puedo estar laméndonos la herida todo el día Hay que pensar que sin él Hay que volver a ganar Vendrán otros futbolistas Oye, Angelillo ¿Eres hincha del Barça? Imagino que sí, ¿no? A ver No me decanto por ningún equipo Pero es que le he cogido Era del Madrid Pero le he cogido mucho a Osborne Me gusta el estilo del Barça Es que se podría decir Pero nadie se cambia de equipaje Pero fíjate, Tomás Esto es inédito Nadie se cambia de equipaje Y se cambia de enemigo Lo que pasa también es que Messi es el mejor Y es así Bueno, menos el día de Asia Menos el día de la Roma Menos muchos partidos de liga En fin Y con Argentina nunca es el mejor Bueno, son cosas que pasan Pero... Esto va a ser libre, Joder El mejor jugador del mundo Para el cristiano Claramente Los últimos cinco años Ha ganado tres Champions 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 El mejor goleador siempre ha gastado El fallo Cristiano no le recuerdo el debate Que ya ha ganado con Portugal Una Eurocopa de Naciones Y una Liga de Naciones Lo tiene todo Cristiano no pasa eso más completo La Eurocopa... La ganó La ganó He delito mucho He delito mucho He delito porque Pablo es una Cristiano Que le hizo una paella De una patada miserable Pero se ganó una final gracias a él Le metió los dos goles a un gris Y metió un golazo de cabeza De la ganó Si no, si no por él No hubiera llegado a la final Ah, Cristiano Sin number one Y treinta y cinco años Treinta y cinco añitos Es verdad, eh Y como ha dicho Tomás Dos añitos que separan a Messi Y a Cristiano Y no se te olvida absolutamente nada Tomás, eh Tienes guardada en la retina Cada una de las... Pues Cristiano... Los que me han hecho felices Me han olvidado de poquitas cosas Me han olvidado de los malos sueños Bueno, Angelillo Que enhorabuena Oye, que has sido justo vencedor De este torneo organizado Por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos Darte la enhorabuena Que emplees bien ese dinero Con que te va a obsequiar El consistorio Villarrubiero Y nada A ti Tomás También darte las gracias Por estar con nosotros Acompañarnos en este gran torneo De tu pueblo De un pueblo muy especial De gente además Que a mí personalmente Siempre me ha tratado muy bien Cada vez que he ido Y... Y ojalá nos podamos ver pronto, eh Incluso... Espero también Te he trasladado las gracias Al Ayuntamiento de Villarrubia De los Ojos Que se puso en contacto conmigo Siempre conmigo Ha sido cariñosísimos Me han portado diez Y siempre más me siento en deuda Porque siempre creo que Que el pueblo me ha dado más a mí De lo que yo le he dado a él Y por supuesto Cuando me dijeron la posibilidad De entrar con vosotros Pues encantado Cualquier cosa que sea Colaborar con Villarrubia Ahí estaré siempre Así que muchísimas gracias Encantado, un placer Gracias a ti Tomás Un abrazo Angelillo Un abrazo para ti también Un abrazo Un placer Un placer Gracias también A los que han estado pendientes De esta retransmisión Espero que les haya gustado El torneo que se lo lleva Angelillo Con esta final Se ha impuesto Por cero goles a dos Al Manchester City Gracias a todos Gracias en especial Al Ayuntamiento de Villarrubia De los Ojos A eventos LZD Y también a Teveras Televisión Ha sido un placer Hasta luego Chao Adiós Un placer 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 Un placer